Sean todos ustedes bienvenidos a este su espacio de información científica y este día tenemos información muy interesante para usted Juan Antonio Pérez y Aya Santillán y es que la hiperactividad es un trastorno que puede estar vinculado con una mutación genética. Imagínese usted el hecho de que el niño hiperactivo no puede ser tratado solamente a través de la psicología sino que tendría que necesitar, que requerir de algún tratamiento de carácter biológico justamente porque la hiperactividad y el síndrome de falta de atención estén vinculados con su genética, con sus orígenes. Así es y este trastorno de hiperactividad y déficit de atención es muy fácil de detectar en los niños que así lo padecen y es que investigadores nos dicen que bueno pues son niños que por ejemplo no se pueden quedar quietos en su área de estudio, en su pupitre o simplemente en lo que es el consultorio médico. O no pueden mantenerse concentrados en alguna actividad. Este síndrome es particularmente importante porque afecta a entre el 4 y el 8% de la población infantil del mundo dependiendo de las características de la geografía y de algunas otras cuestiones. Pero además es característico el hecho de que es mucho más importante, mucho más presente en los niños que en las niñas. De hecho las pequeñas importan solamente un 20% de los casos mientras que el otro 80% se concentra en los varoncitos. Y este trastorno puede estar ligado a una lesión cerebral o una infección temprana que puede ser producto de este padecimiento en los infantes y bueno pues también puede detectarse o puede definirse como un déficit o una alteración genética en estos niños que así lo padecen y que así lo ha dado a conocer el experimento o esta investigación que se está desarrollando y que ha tenido hasta la fecha la presencia de 128 niños con hiperactividad que están siendo investigados. Y tal parece, los investigadores han llegado a la conclusión de que es muy posible que estos trastornos se deban a una falta de armonía, una falta de equilibrio en una hormona que sirve con neurotransmisor, la norepinefrina. Si ésta se produce en cantidades demasiado grandes o demasiado pequeñas, el desequilibrio produce como un efecto visible, como un efecto reconocible el síndrome de déficit de atención y de hiperactividad. Y esta investigación la está diseñando el psiquiatra Wang So Kim en la Escuela de Medicina de Harvard en los Estados Unidos y él investigó y determinó que este gen transportador de norepinefrina es el que se ve ahí afectado y es el que provoca también que los mensajes no lleguen adecuadamente y que no se destaquilen. Se distorsionen. Y bueno ellos identificaron un gen, aquí viene la terminología técnica, del tipo AT y un polimorfismo en este gen, que es el que al parecer produce según Kim y sus colaboradores esta, lo que podríamos llamar esta disfunción, porque finalmente se trata de una disfunción que si bien es cierto tiene su origen en lo biológico, pues tiene una expresión social muy, muy reconocible. Y pues estas son las investigaciones que se tienen con respecto a este padecimiento y la afectación que puede estar provocando en los menores de edad. Y bueno, se menciona que de este grupo de 128 niños que han estado participando en esta investigación, el 60% de ellos mostraba dicha mutación genética, el 60% no lo presentaba, es decir, una incidencia que se observa en un 53%. Y esta investigación no es tan reciente, se publicó en los Proceedings of the National Academy of Sciences de los Estados Unidos en 2006, es decir, ya tiene un buen ratito por ahí esta investigación, sin embargo, los resultados no han sido dados a conocer hasta recientemente al gran público, a usted y a nosotros. Esta es la investigación que se tiene y la información en este tema de hiperactividad. ¡Gracias!